Estuve, hice otro viaje a la zona del Paraná, en Itaibaté, precisamente. Hice una expedición desde Itaibaté hasta Itusaingón Lancha. Después van a ver las imágenes, banco de arena de 2, 3 mil metros del lado argentino, tanto del lado argentino como paraguayo, y el canal que tiene siempre aproximadamente unos 100 metros de ancho por unos 7, 8 metros de hondo, de un metro y medio, lo que se hace innavegable para los barcos. Lo que pasa es que la bajante pronunciada de 2 años fue moviendo los bancos y el canal se fue tapando de arena. Para peor, estuve hablando con gente de Itusaingón, prevén 6 meses más de bajante, lo que va a ser algo catastrófico porque ahora la represa de Yosiretá está trabajando un 50% y dentro de dos meses va a trabajar a un 30%, nada más. Lo que cabe acotar que para enero, febrero, probablemente tengamos poca luz, poca energía eléctrica. ¿Esta situación es inédita en la historia reciente? Esto nunca pasó, y para peor no se sabe hasta cuándo va a continuar. Mientras no tengamos lluvias en el norte del país o en el sur de Brasil, esto no se recompone. No se recompone, pero como estaba hablando con un hombre ahí, un hombre de Yosiretá, de público conocimiento, ya lo dije en la otra nota, Brasil, arriba de Yosiretá y 57 represas, que están todas vacías. Bueno, no vacías, pero no es un caudal que tienen que optimizar para las turbinas. Así que si llueve en Brasil, primero, obviamente, van a llenar sus represas y después nosotros estamos últimos en la lista. Nosotros lo que tuviéramos que tener es una buena lluvia en el norte de Corrientes y Misiones, y ni hablar en Brasil. Pero no están dadas las condiciones, basto que la niña se hizo muy marcada y ahí me dijeron que hasta enero no se provee en Creciente. Ahora, la fauna y tícola, ¿cuánto afecta su reproducción, esta faltante de agua? Muchísimo, muchísimo, porque los desobes de los surubí, que están desobando, los dorados, las bogas, todo en el Alto Paraná, no tienen las lagunas y los bañados que tienen el ecosistema para eclosionar. Se miden todos sobre un canal y cuando son chiquititos los mismos pescados los comen. Igual acá, acá hay bañado la laguna de Coronda, que todo público conocimiento está seca, una cosa que nunca nadie la vio, una cosa tremenda. Andan en moto, camioneta, cuatriciclo por la laguna. Por ende, para el pescador deportivo o para el pescador que vive de su producción, para el costero, esta situación es dramática no solo hoy, sino en los meses que vendrán. No, yo estuve hablando hoy con gente de Alto Verde, es una situación muy dramática, ellos están muy preocupados porque ya la faltante de pescado y si viene seis meses más de bajante, nadie sabe, aparte del problema del agua que va a haber para el consumo humano, va a ser un problema bastante complicado. El tema acá, nomás lo tenemos en el río Coronda, con el tema de la frutilla, el agua acá se salinizó y la frutilla se seca con esa agua, tienen que hacer perforaciones nuevas. Esta cosa no se vio nunca. Lo que está pasando ahora no tiene data, no tiene data, esto es una cosa increíble. Todos los pronósticos son desalentadores oscuros por donde se los vea. Todos los pronósticos. Ojalá me equivoque, ojalá se equivoquen todos y tengamos lluvia, que va a venir bien para todos, para el campo, para todo, para reactivar, pero está bastante complicado porque arriba de la cuenca de Brasil no está lloviendo y las represas que tienen ellos también están trabajando como yaciretal 50%. Lo dije en la otra nota, son represas de llanura, son lerdas de llenar, no la de cajón que está en la montaña que se llena más rápido, y por ende vamos a tener recién las primeras crecidas, entre comillas, en enero o febrero, lo que se está previendo. Para las cuestiones comerciales, de la gente que se dedica a la comercialización de pescado, como en tu caso, ¿se dispara el precio del pescado producto del faltante, digo, oferta, demanda? Mirá, el precio del pescado yo lo tengo siempre en el mismo precio, lo que pasa es que el poder adquisitivo de la gente no se puede poner un precio. Lo que se va a tener que acostumbrar a la gente es comer a pescado de mar, porque de río, en estas circunstancias, de acá a seis meses no va a haber más. No va a haber más pescado, va a escasear y el precio se va a disparar y uno obviamente no lo va a comprar porque no hay mercado para venderlo. Uno no puede vender un precio de pescado que la gente no lo pueda comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!